¿Qué tal amigos de Sony Lake? El día de hoy estamos muy contentos de presentarles un proyecto más para una camioneta silberado del año 96. Este proyecto es algo muy especial, es algo escandaloso, pensado para los espacios de esa camioneta. Les quiero mostrar a detalle qué se le puso y qué funciones tiene cada uno de estos aparatos. La primera parte es muy importante y es la señal, una señal limpia y rica, te va a garantizar que todo el equipo de audio suene con una nitidez excepcional. En este caso le vamos a colocar un estéreo Alpine, esta es de las líneas UT73BT, una línea muy buena con tres pares de RCA, tres semanas de ecualización, un ajuste de tiempos y unos crossovers digitales que nos van a garantizar una experiencia única. La señal va a viajar desde el estéreo hacia un amplificador de cuatro canales, en este caso un amplificador de la marca Hyphonics de la serie Salfa. Este amplificador en particular nos otorga 125W RMS en cada una de sus salidas y la ventaja de esto es su tamaño tan compacto. Ustedes lo pueden ver o lo pueden diferenciar, por ejemplo, el tamaño contra un Epicenter Audio Control y vean ustedes el tamañito que es. Es un tamaño muy compactito, un consumo de energía muy eficiente, pero a la vez una calidad de audio y una potencia excelentes. La intención es que nos mueva cuatro bocinas, en este caso en las puertas van a ir de estas líneas, esta es de la línea Watt Audio de la Rocket Pro 65 y ahí les va un tip muy importante. Muchos nos fijamos en las potencias RMS, en este caso esta bocina es de 125W RMS, pero hay algo más importante que son los decibeles. Los decibeles les indica qué tan fuerte va a sonar una bocina, en este caso esta bocina con un precio de 2085 tiene 105.5 decibeles, es algo altísimo. Y tiene una respuesta de frecuencia muy planita, muy agradable en medios y en agudos, esto no nos va a dar nada de bajos. Y este está enfocado al Open Show, si ustedes se fijan el tipo de suspensión es una suspensión semirrígida que nos van a garantizar un sonido expansivo a la distancia. En la parte de atrás es una cabina sencilla, va a ir un cajón largo, entonces imagínense ustedes dos subwoofer planos de 10 pulgadas y en los costados unas bocinas 6x9 que nos den una experiencia más bonita todavía, más potencia en fuerza, en medios y en agudos. En este caso estas bocinas son de la marca Watt Audio, igual es la Rocket Pro 69 y estas son de 103 decibeles, es algo también muy alto. El tipo de bocina ovalada te da una frecuencia media baja muy agradable, entonces van a complementar muy bonito. Todo esto recordemos que va a ser alimentado por un amplificador HiFonix Alpha. En la parte del toloche tenemos tres, cuatro componentes muy importantes, la primera parte es en la amplificación. Un amplificador HiFonix 1200.1D, este es un amplificador digital muy compactito, cabe perfecto abajo de los asientos, con un aspecto muy elegante, prende las letras en HiFonix en azul, entonces se ve muy agradable esto. Al igual vamos a complementar con un par de subwoofer de la línea Kicker Comp VR10. Esta línea me fascina, este es un subwoofer ultra plano, entonces queda perfecto en la parte de atrás de los cajones. Un subwoofer de 400 Watt RMS, un rango de frecuencia aproximadamente de 20 hasta 80, 85 Hz. Nos va a dar una patada brutal, va a jalar muy muy bonito esto. Adicional a eso, para aquella frecuencia de música que no tenga realmente muchos bajos, se coloca un epicenter. Este de la marca Audio Control es un procesamiento muy rápido, muy eficaz, de mucha potencia, 13.5 voltios de potencia. Ustedes lo que van a ver va a ser esta perillita, que es la perilla de la diversión. Si ustedes quieren más bajo, menos bajo, ustedes lo pueden controlar desde la palma de su mano. Y bueno, finalmente, pero no menos importante, el cableado. En este caso, yo les recomendaría un cableado 100% cobre. Si pueden, por tema de presupuesto, meterle un calibre cero, va a ser lo ideal. ¿Por qué? Porque este calibre les va a garantizar una corriente desde la batería hasta los dos amplificadores. Brutal, de muy buena calidad. Este kit de instalación viene portafusible, cable de corriente, vienen algunos RCA's. Que nos pueden garantizar una experiencia muy buena y duradera, sobre todo. No les va a dar ningún tipo de problema. Amigos, y la parte final, y es la cerecita del pastel, y más importante, la parte de mi instalación y calibración del equipo. Nosotros, como Sony Lake, ya contamos con una instalación de estos equipos de manera profesional. Ajustamos todo por medio de computadora, para que no haya ni una pizca de distorsión. Entonces, yo le digo al cliente, oye, este estéreo sube hasta el 35, volumen máximo, sin distorsión. Las ganancias están perfectamente calibradas. Los cortes de frecuencia están perfectamente hechos, para que no exista distorsión. Y al contrario, tengas una experiencia envolvente y muy agradable. Pero amigos, este fue el paquete para esta Silverado 96. Si usted tiene alguna duda, mándenos un mensajito al WhatsApp 3317-6876-33. Si tienes algún proyecto en mente y que quieras aterrizar con nosotros, mándanos un mensaje y que con todo gusto te atendemos. Mi nombre es Daniel Pérez, fue un gusto para mí presentarles este proyecto. Les mando un fuerte abrazo y ¡ahí nos vemos!